A Nacional no se le puede parpadear, jugador como a Airo Moreno le queda uno y enseguida la mete y 2 a 0 frente a un rival que tiene mucha jerarquía y mucha tenencia, es difícil yo creo que en el primer tiempo, los últimos minutos nos sobrepusimos a eso y la tuvimos también nosotros y no la aprovechamos Jesús, ¿considera que el equipo todavía está en construcción luego de cinco fechas como dice el profe Pedro Felicio? Aquí en América no hay construcción, aquí hay que dar resultados ustedes y yo lo sabemos, entonces como te dije, apenado con la afición que vino hoy, vino bastante y no salimos con nada